Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los videos para ex pareja Capri, en este caso te tocó la yapa para vos por la cantidad de visualizaciones que tuvo este mes tu signo así que Capricornio quería dejarte esta yapa, esta extra data para que tengas hasta que termine el mes obviamente después voy a subir para todos los signos septiembre así que Capri, vamos a sacar un arcano mayor de Tarot o Yosén para ver la energía predominante a las preguntas que son qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes como siempre digo Capricornio, toma la energía y el mensaje que es para tu vida y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana bien, entonces vamos a sacar las preguntas que hicimos y luego completamos con Baraja Rider White bien ok, qué siente la carta del avance qué piensa la voz interior qué hará al respecto la existencia la existencia bien antes de comenzar Capri quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones así Youtube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago el streaming Tarot en vivo no te los pierdas, hacemos un montón de sorteos están súper divertidos la verdad que cada vez me asombra más la cantidad de personas que participan de ellos así que Capri te invito a que participes del Tarot Streaming en vivo que te unas a la familia Supernova si este video te gustó te invito a que lo compartas con amigos y con amigas y como siempre digo, dame tu apoyo con ese like bien Capri vamos a desplegar con Rider White qué siente qué piensa quiero que se vean bien las cartas ok qué hará al respecto ok bueno vamos a empezar entonces con la interpretación Capricornio en cuanto a los sentimientos me sale la carta del avance del arcano mayor de la justicia que nos habla muchísimo sobre esas decisiones que tenemos que tomar del corazón claramente esta persona necesita un equilibrio bien necesita ser justo con los demás como lo son con él, con ella bien claramente su corazón en este momento lo único que te hace es analizar pros y contras bien donde está muy analítico ese corazón me sale el arcano mayor de la templanza invertido ¿sí? cuando pasa esto claramente acá vemos que acá siguen habiendo sentimientos toda carta que tiene agua ¿sí? habla sobre la fluidez pero vemos acá por ejemplo, sí, que un pie está en el agua y el otro está en la tierra ok claramente esta persona al salirme la templanza invertida su corazón no puede ser objetivo él o ella no pueden ser objetivas con lo que está pasando y mezclan todo tipo de emocionalidad con la situación que vivieron ¿sí? al salirme el sota de espadas me habla invertido me habla de una persona que realmente está cerrada sigue cerrada a querer comprender y discernir sobre la situación bien claramente esta persona por momentos su corazón tiene poder y bueno trata de de equilibrarse y tener una comunicación pero después se cierra porque lo malo vuelve porque las inseguridades vuelven porque la tristeza vuelve ¿sí? habla de un corazón que sigue herido y si no es que está herido es un corazón que que realmente tiene miedo a sentir ¿sí? en cuanto a los pensamientos me sale la voz interior la voz interior es un arcano mayor de mucha fuerza porque es la sacerdotisa y la sacerdotisa habla mucho sobre la experiencia que viene de la de lo vivido ¿sí? esta persona claramente mira el pasado y lo malo tiene mayor eh importancia que lo bueno de la relación ¿sí? reflexiona necesita este momento para la reflexión claramente ¿bien? porque le gustaría tener un amor tranquilo leal claramente ¿sí? pero siente como que fue todo una como que estuvo mal acompañado acompañado o que fue al revés viene por ese lado pero sabe que la reflexión y la respuesta está en su interior ¿sí? por eso habla mucho eso sobre la voz interior sobre esa reflexión que necesitamos dentro ¿bien? al acompañarme el 6 de copas y el rey de copas invertido las copas son los sentimientos las emociones el corazón en el tarot y el 6 de copas me habla mucho sobre lo frustrado o frustrada que se siente por los recuerdos que tiene del pasado acá salieron los recuerdos lindos ¿sí? entonces es como una constancia entre lo bueno y lo malo todo el tiempo algunos días se y otros días no quiere volver a vulnerarse el rey de copas no es lo mismo es una persona desilusionada que bueno tiene eso en este momento siente eso en este momento siente y piensa ¿sí? las energías van mutando todo el tiempo después les voy a comentar que les recomiendo que miren los videos de la quincena anterior ¿sí? pero que vayan llevando el hilo de la historia el mes anterior también depende de los meses que estén separados tengo todos los videos en lista de reproducción para que puedan claramente ir conectando con la energía de esta persona ¿sí? más que nada si hace mucho que no saben de él o de ella en cuanto a las acciones a futuro me sale el mago que es el arcano mayor de la existencia claramente esta persona piensa y siente que domina la situación por completo ¿sí? que cuando se decide se actúa entonces por eso está teniendo su tiempo para poder sanar podría decirse porque sentimientos hay pero se habla sobre desilusión tristeza un poco de rancor podría ser ¿sí? se niega se niega a dar punto final por completo y su orgullo domina toda la situación esta persona sabe que cuando quiere activa y estás entonces claramente por ahora va a ser lo que sea más beneficioso para él o para ella ¿sí? él primero ella primero claramente porque es una persona bueno que es así líder podría decirse ¿bien? pero para él o para ella vos reunís todas las condiciones para tener una pareja estable y eso lo frustra más aún yo acá veo que en un futuro esto se va a llegar a dar la conversación y la comunicación quizás no lo veo para ahora fines de agosto vamos a ver qué sale en la lectura de septiembre Capri pero realmente acá veo una persona que sigue enamorada sigue teniendo sentimientos y es cuestión de que bueno se bajan un poco las revoluciones que pasa un poco más de agua bajo el puente que se salen heridas y yo creo que muy pronto van a completar una comunicación porque yo veo cartas acá que aunque estén invertidas tienen un sentido de tener ganas de tener ganas de comunicación ¿sí? porque se extraña se anhela el pasado aún y bueno en acciones no veo muchas pero bueno al salirme también es cercana yo diría que se está considerando eso ¿sí? así que Capri a no bajar los brazos porque yo no veo acá todo terminado para nada yo creo que al contrario esta persona está evolucionando mucho por dentro si tiene que aprender algo está en proceso de aprenderlo si tiene que perdonar y pasar página para poder volver a entablar una relación y que el pasado o el fantasma del pasado no esté ahí corrompiendo lo nuevo lo va a hacer ¿sí? así que fe esto no está perdido para nada Capri me encantó tu lectura la verdad espero que lo hayas conectado conmigo te invito a que dejes la descripción del video donde podés hacer tu descargo mientras que sea obviamente con red respeto que me cuentes tu situación que me cuentes cuál fue la conexión del video conmigo ¿sí? te invito nuevamente a los streaming están buenísimos cada vez se ponen mejor así que activá la campanita de notificaciones si te avisan y bien estoy en vivo bien como siempre digo compartí este video si te gustó metete a la lista de reproducción así podés ver los videos de la quincena anterior compartí amigos y amigas y no te olvides de darme tu apoyo con un like si no te suscribiste todavía dale unite a la familia supernova te mando un beso grande que tengas un lindo día y seguimos subiendo videos de exparejas que son los que más gustan un beso grande